Solos y abandonados se sienten varios líderes sociales de la localidad de Kennedy luego de que a sus casas empezaran a llegar estos panfletos con nombre propio. Las amenazas son con panfletos, son amenazas por celular y ya se atrevieron a venir hasta mi casa a amenazarme. Que nos iban a matar a todos nosotros. Yo fui a la fiscalía, yo puse el denuncio, yo inclusive di las señas de cómo eran las personas. Estas personas se me identificaron como paramilitares, miembros de las Águilas Negras. Una de las líderes incluso ha sido intimidada en su casa con arma de fuego, por lo que pide acciones urgentes del gobierno, ya que la UNP la ha dejado sola, por lo que se ha costeado su propio guardaespaldas. Lo único que ellos podían hacer era por mí enviarme a la UNP. Me dirigí a la UNP y en la UNP me dijeron que tal de que posiblemente haciéndome en un estudio, pues lo máximo que podían hacer por mí era darme un chaleco antiguo. Aseguran que lo único que realizan son acciones sociales para ayudar a la comunidad y que el gobierno los ha abandonado. Cuando hay política vienen a recoger sus boticos y adiós, ya no vuelven a acordarse de la comunidad, no se vuelven a acordar de los líderes sociales. Lo único que nos dejan acá son enemigos. La Fiscalía General de la Nación y la UNP tienen en conocimiento el caso. Es de recordar que la Defensoría del Pueblo habría emitido una alerta temprana por las amenazas a líderes sociales en varias localidades de la ciudad. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.